Este gozo que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor fue lleno de gozo, puso paz en mi corazón El Señor fue lleno de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor fue lleno de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Y en el Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial